Hola mi gente, bienvenidos de vuelta a mi canal de YouTube. En este video vamos a hablar de algo muy importante. Algo que hace y deshace nuestro maquillaje y nuestra cara. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de las cejas. En este video les voy a enseñar como yo me hago o me lleno las cejas. Cuando yo me hago las cejas uso dos productos. Uso un lápiz de ceja o uso una pomada de ceja. En este video vamos a enfocarnos en el lápiz. Yo uso el lápiz cuando quiero un look más natural. Pero cuando quiero un look más preciso y más llamativo, pues uso la pomada. Y si ustedes quieren un video separado de cómo yo uso la pomada, también lo puedo hacer. En este video nos vamos a enfocar en cómo yo uso el lápiz para llenarme las cejas. Para comenzar vamos a hablar de productos que me gusta usar. Como yo ya dije, voy a usar este lápiz. Y este lápiz es de Fenty Beauty. Y de un lado tiene la parte del lápiz. Y del otro lado tiene un cepillo para peinar los pelos de la ceja. Pero para mí, en lo personal, yo prefiero un spoolie. En vez de usar la brocha que viene con el lápiz, me gusta usar esto porque es mucho más preciso. También voy a estar usando un concealer para yo limpiarme las cejas. Y también voy a usar unos gels de cejas. Yo tengo dos. Tengo uno que es de color clear, o sea, color agua. Ahí está. Y este otro sí tiene color. Este es el color ebony. Eso es un color cafecito. Y así se ve. Y con eso dicho, vamos a comenzar. Antes de comenzar, yo ya hice mi limpieza facial. Si ustedes no han visto mi video de cómo preparar la cara antes de ponernos maquillaje, lo voy a dejar en algún lado en el video para que ustedes tengan acceso por si no lo han visto todavía. Ya yo me lavé la cara, me hidraté la cara y también ya me limpie las cejas. ¿Qué quiere decir? Que ya me depilé. Yo me hice la técnica del microblading. Así que ahora, no me coge mucho tiempo para hacerme mis cejas. Acá tengo mi espejo de mano porque lo voy a necesitar para ver mis cejas un poquito más cercanas para asegurarme que cada detalle de mis cejas esté como yo lo quiera. Voy a comenzar peinándome el pelo de la ceja. Y como ven, lo estoy haciendo hacia arriba. Ahora cojo mi lápiz y comienzo alrededor de mis cejas. Primero voy abajo, haciendo una línea alrededor de las cejas. Ok, y yo siento que mis cejas no tienen la colita que a mí me gusta. Entonces yo voy y me hago una colita un poquito más larga. Esa es mi primera línea. Y ahora voy con lo de encima. Y como yo ya me hice la técnica del microblading, simplemente sigo lo que yo ya tengo. Solamente que estoy haciendo que mis cejas se vean mucho más profundas y mucho más oscuras. Y también por acá al pico de mis cejas se ve un poquito más triangular. Pero a mí en lo personal me gustan mis cejas más como en curva. Entonces voy a seguir haciéndome la línea. Y antes de hacernos nuestras cejas, siempre tenemos que pensar qué forma queremos que nuestra ceja agarre. Y ya que estamos en ese punto, tenemos que hablar de tendencias de cejas que ya no están de moda. Una de las tendencias que ya no están de moda es las cejas de palito, que parecen como que si se dibujaron con un marcador. Eso, mi gente, ya no está de moda. Cuando se trata de cejas, tenemos que primero ver qué clase de cara tenemos. Si tenemos cara redonda, cara larga, cara llenita. O sea, tenemos que ver primero la forma de nuestra cara y también cómo es nuestro pelo. Y determinar cómo queremos nuestras cejas. Ok, so como ustedes ven acá, me hice la curvita que a mí me gusta. Porque como dije, me gusta que mi ceja se vea más curvada o más en curva hacia atrás y un poquito más levantada que el triángulo. Otra tendencia que yo he visto en las redes sociales es unas cejas súper oscuras. A mí me gustan mis cejas oscuras, pero a mí no me gustan las cejas que son súper, súper negras. Un color como este, como un cafecito o una mezcla de café con negro también se ve bien. Pero unas cejas súper, súper negras ya no están de moda, mi gente. Ok, so la parte en la que yo me enfoco más es la parte de la colita. Porque me gusta hacerme la línea angulada. Ahora, para llenarme lo demás, primero comienzo como haciendo líneas de pelo. O sea, estoy mimicking. Ay, mi gente, mi español no está tan bueno como yo lo quiero. Pero, estoy similando, creo que esa es la palabra correcta, a los pelos míos. Primero hago pelitos y después me lleno el resto de la ceja. Y ahí lo tengo. Otra tendencia que yo he visto en las redes sociales es ver cejas que son completamente de un solo color. O sea, la ceja completa es de un solo color. Pero, mi gente, nuestra ceja no es así. La ceja de nosotros comienza con un poquito de pelo y después se hace mucho más oscura o con mucho más pelo. So, cuando yo me hago las cejas, yo quiero seguir esa misma tendencia. So, agarro mi brochita y me cepillo la parte de enfrente para quitar un poquito del producto y también para difuminar el producto para que el principio de mi ceja o el interior de mi ceja se vea pálida y gradualmente se oscurezca como una ceja natural. Ahora, para corregir mis cejas, voy a usar un corrector. Usualmente deberíamos de usar un corrector que sea un o dos colores más pálidos que nuestra piel para que las cejas se vean mucho más precisas y mucho más definidas. Eso era lo que quería decir. Precisas, precise, definidas. Yo creo que se entiende más. Ustedes ya saben, yo enseño ciertas cosas y ustedes me enseñan a mí también. Ok, so, agarré un poquito del producto, un poquito del corrector con esta brocha plana y eso me va a ayudar a agregarme el producto y también a difuminarlo. So, ahora simplemente lo que estoy haciendo es limpiándome la ceja o finalizando la forma que quiero que mis cejas se vean. Y esta parte la hago con mucho, mucho cuidado porque obviamente no queremos arruinar lo que ya hicimos. Ahora voy difuminando el producto. Ahora voy a agarrar más producto. Y si agarro mucho, solamente limpio la brocha con la brocha de este concealer o de este corrector. Y ahora voy y me limpio la parte de arriba. Y ahora me corto la colita para que la colita se vea un poquito delgada para que no se vea muy, muy fake. Ok. Y ahora voy y difumino el corrector. Veo si me gusta. Y me encanta. Pero a veces yo me siento un poquito como una perfeccionista. Ok. Y... Ahí estamos. Y ahora agarro mi brochita otra vez. Y... Sigo difuminando... El interior de mis cejas. Hasta... Que obtenga... El resultado deseado. Y... Ahí quedé. So, aquí tenemos mis cejas naturales. Y acá tenemos mis cejas ya hechas. Entonces ahora voy a ir detrás de cámara. Me voy a hacer mis otras cejas. Me voy a hacer mi maquillaje y mi pelo. Y... Hago magia porque regreso en uno, dos y tres. Ajá, ajá. Y re... C... Ya me hice mi maquillaje y me arreglé el pelo. Y ahora para lo último. Y ese es usar un brow gel. El que voy a estar usando... Mmm... Hoy voy a usar el que tiene color. So, este es de Anastasia Beverly Hill. Y este es el color ebony. Que como dije es un color café oscuro. Y ahora lo que hago es... Cepillo... El pelo. Y este gel en específico agrega color también. Y simplemente lo que esto hace es que... Los pelos de mis cejas se queden en el lugar donde yo quiero que esté. Solo peino hacia arriba y cuando llego a la colita... Lo peino hacia abajo. Y lo mismo en este lado. Y... Terminé. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, déjenle un dedito arriba. Un thumbs up. Comenten en el área de comentarios. Díganme, ¿qué pensaron de este look? ¿Qué pensaron de las técnicas que yo usé? Y si tienen algo en específico que les gustaría que yo les enseñe o les hable... Déjenme saber. Y si no están suscritos todavía, háganle un click al botón de suscripción. Y los veo en mi próximo video. ¡Chau! Chau. Gracias por ver el video.